También un saludo para mi gran amigo el Lobo de 620 Ese cabrón ya lo conozco desde hace un buen tiempo Ahora un saludo para el Lobo de 620 ¿Qué es ese chingado? ¿Qué les parece si nos chingamos un slam? Pero no quiero una pinche víbora de la mar, quiero un slam bien cabrón Lo más grande que se pueda es lugares, lugares y eso es diamórico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tu diosa, y tu rompes una dolor, es llamólica, llamólica, mujer de Satanás, es llamólica, 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 mujer de Satanás, es llamólica, llamólica, mujer de Satanás. Tu eres un regalito, no te quiero tocar, en tu brazo me derrito, no te quiero besar, el sol murió tu pueblo, y tu belleza es invernad, es llamólica, 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 de Satanás, es llamólica, 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 mujer de Satanás. ¡Wow! 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 ¡Wow!